La semana pasada se filtró el interrogatorio de la fiscal a Jenny Hermoso en el momento en el que interpuso la denuncia o demanda ante la fiscalía. Y esto puede ser señal de dos graves irregularidades. La primera, el hecho de que la misma entrevista se haya filtrado, lo cual es una señal de que no se está protegiendo en absoluto a Jenny Hermoso. Y la segunda irregularidad puede ser el mismo estilo que utiliza la fiscal que es susceptible. De considerarse un intento de sesgo y manipulación de la misma Jenny Hermoso por cómo hizo las preguntas y por cómo parece ser que fue buscando ciertas respuestas muy concretas y eliminando otras posibles. Y precisamente de esto vamos a hablar en este vídeo. Repasaremos las grabaciones en todos sus detalles y analizaremos cuáles han sido las preguntas que ha hecho la fiscal, cómo se llaman técnicamente esas preguntas y si son correctas de aplicar en un interrogatorio como esto. Venga, lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, yo lo que te puedo decir que en tercero de carrera, en tercero de carrera, hace más de 20 años, concretamente hace 25 años, tuve que enfrentarme a una asignatura, una asignatura que, bueno, no era de la que más me gustaban. Yo estudiaba la orientación de psicología de las organizaciones y tenía dentro del listado de asignaturas optativas una asignatura que se llamaba psicología jurídica. Y en esa asignatura estudiábamos cómo aplicar la psicología en los entornos judiciales. Gracias a ello, aprendí cómo han de hacerse las preguntas para permitir una investigación lo más neutra posible y no sesgar ni coaccionar con determinadas preguntas a los testigos, a los imputados y a los denunciantes. Todos esos magníficos conocimientos que pude adquirir me han servido muchísimo en más de 20 años de actividad, sobre todo cuando me he tenido que dedicar a la selección de personal y al ámbito de los recursos humanos a la hora de incluso intervenir en ciertos momentos para depurar responsabilidades en comités que se habían creado y activado en casos de acoso laboral. Y la verdad que con todos esos conocimientos y esa experiencia, me sorprendió mucho observar la manera en la que la fiscal realiza una serie de preguntas a Jenny Hermoso. La vamos a ver ahora mismo partiendo con el vídeo y pararé el vídeo en determinados momentos para realizar mis consideraciones. Venga, vamos allá. Hasta aquí la fiscal muy bien, porque pone la palabra presuntamente, por tanto manifiesta una actitud de neutralidad. Pero conforme va avanzando el vídeo, vamos a ver si esta actitud se mantiene. Que cuéntenos el hecho en concreto. Pues, bueno, estábamos en la final de... en la ceremonia de entrega de medallas de la final del mundial. Me pone la medalla, yo saludo a la reina, abrazo a la reina, abrazo a la hija y ya el siguiente era Rubiales. Yo le abrazo. Lo primero que le digo al abrazarle fue la que hemos liado. Él pega un brinco sobre mí, yo me mantengo firme como para sostenernos. A la que baja, lo único que recuerdo que me dijo es, este mundial lo me van a dar gracias a ti. Y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza. Aquí se nota que Jenny Hermoso ha sido bien entrenada por parte de su abogada para defender una determinada postura. El hecho de decir, me puso las manos en los oídos y no escuché nada, ahí no escuché nada. Es una forma de adelantar la posibilidad de que Luis Rubiales pueda haberle dicho algo y que ella no lo haya escuchado. Esto es muy interesante porque va a permitir mantener la versión de Rubiales, según la cual él dijo que le preguntó un piquito, un beso. Ser coherente con la versión de los expertos labiales que han visto en los labios, en la lectura de labios de Luis Rubiales, que dijo un beso. Pero va a permitir también a Jenny Hermoso mantenerse firme en el no consentimiento. Diciendo que, como no pudo escuchar, pues el consentimiento no se lo pudo dar. Muy interesante, muy inteligente esta posición por parte de la abogada de Jenny Hermoso y de Jenny Hermoso por mantenerla en su declaración. Seguimos. En el momento en el cual le da el beso, le dijo algo más, quiero darle un beso, no le dijo algo cuando subo. Aquí tenemos una posible irregularidad por parte de la fiscal. Voy a volver atrás. Vamos a ver si tú la encuentras. Le da el beso, le dijo algo más, quiero darle un beso. Le dijo algo más, pero fíjate lo que dice después la... Directamente me bajé a la tarima con mis compañeras. En el momento en el cual le da el beso, le dijo algo más, quiero darte un beso, no le dijo algo cuando... Le dijo algo más, quiero darte un beso. Fíjate como aquí la fiscal lo que hace es una pregunta que se llama sugeriente, o sugestiva. En el sentido de que está haciendo la pregunta, pero dentro de la pregunta está sugeriendo la posible respuesta. Está obligando de alguna manera a Jenny Hermoso a decir sí o no respecto a la pregunta de la fiscal. Lo normal es que la fiscal se hubiese quedado firme en le dijo algo para simplemente saber si Jenny Hermoso escuchó o vio a Luis Rubiales decirle algo. Pero en el momento en el que la fiscal añade quiero darte un beso, ya está orientando la pregunta, hace una posible respuesta. Sobre todo por la autoridad que supone la fiscal, en el momento en el que la fiscal utiliza una opción, está excluyendo la otra de no haber dicho nada y a la vez está orientando. La conversación hace una posible respuesta. ¿Qué es lo que dice Jenny Hermoso? Y yo ya no recuerdo nada más, me vi con... no escuché nada más, que fue ya las manos en mi cabeza y fue cuando me propinó el beso. No escuché nada más, dice Jenny Hermoso. Jenny Hermoso no niega que Luis Rubiales haya dicho algo, pero a la vez afirma que ella no pudo escuchar nada. Por tanto, esta versión es muy buena, muy interesante para mantener la posición de Jenny Hermoso como congruente porque no va... porque no niega la posición de Rubiales, no niega la posición de los expertos en lectura labiales, pero permite a Jenny Hermoso reafirmarse en que como no escuchó nada, tampoco pudo dar consentimiento. Si la fiscal fuera hábil, le preguntaría, ¿pero vio a la boca de Luis Rubiales decir algo? Porque a lo mejor no es una cuestión de no escuchar, es una cuestión de que si ves que alguien te habla y tú no estás escuchando, darle una señal de no escuchar, de no pillar lo que te está diciendo. Entonces, ahí podría haber, de todos modos, algo, una fisura por donde tanto la defensa como la fiscal podrían desmentir a Jenny Hermoso. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se sintió usted ante esa situación? ¿Usted se hubiera consentido? ¿Ese beso? ¿No lo consentía? Aquí tenemos otra pregunta, sugeriente, de la fiscal. ¿Usted había consentido este beso? ¿No lo consentía? Le hace como preguntas, le hace las dos preguntas, por tanto equilibra, pero lo justo, lo correcto hubiese sido preguntarle a Jenny Hermoso cómo calificó o cómo califica ese gesto o ese beso. Y que Jenny Hermoso fuera directamente la persona que contestara consentido o no consentido o dijera lo que realmente es su opinión. Pero en el momento en el que la fiscal le pregunta, ¿usted definiría este beso que estaba consentido o no consentido? Ya está orientando a Jenny Hermoso a polarizarse en un único plano. No le está permitiendo dar una versión acerca de lo que ella realmente considera. Por tanto, de alguna manera, está contaminando a Jenny Hermoso y orientándola hacia una respuesta concreta, que debe de ser sí o no, a lo que la fiscal le está preguntando. Bueno, seguimos. Voy a volver a ponértelo porque es muy interesante. ¿Usted ante esa situación? ¿Usted hubiera consentido ese beso? ¿No lo consentía? Bueno, en ese momento estaba en el shock de esa celebración. Como lo repetimos, hemos sido campeonas del mundo, un hecho histórico que nos ha costado la vida conseguirlo, trabajo a todas. Ningún momento me podía esperar que pasara al final así. O sea, yo sí que, igual que a la reina, yo abracé a la reina, abracé a la hija, era una persona de confianza. O sea, al final, yo creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera. En ese momento de shock, yo ahí no tuve tiempo de reaccionar, obviamente. O sea, nada, fueron segundos y al instante yo me bajé a la carima con mis compañeras y lo primero que dije a ver a mis dos compañeras, que eran Alexia e Irene, fue «Oye, que me acaba de dar un beso juguales en la boca». Y me respondió Alexia, «¿Pero qué dices?». Y yo, «Sí, sí». Y yo, «Muy fuerte». Y ahí, pues, seguimos para la celebración, en la entrega del trofeo. Y eso se lo comentó a usted, nada más que ocurrieron unos hechos, a sus compañeras, ¿qué sintió usted? Sí, yo ahí estaba, aunque ha pasado, o sea, esto que ha pasado, no me lo hubiera esperado en ningún momento. Pero al instante ya era, este momento no puedo desperdiciar, poder disfrutarlo por esto que acaba de pasar. Obviamente, claro que me sorprendió, porque ni yo me lo hubiera esperado, ni cualquier jugadora se lo hubiera esperado, que en ese momento de celebración de una final de un mundial, pasara algo así. O sea, al final yo me siento con ellas, ya llega la entrega de trofeos, e intento desconectar del momento y disfrutar de lo que estábamos viviendo. ¿En algún momento fue consentida? ¿Fue consentido ese beso? No. Esta es otra pregunta comprobatoria de la fiscal. En algún momento ese beso fue consentido. ¿Eso le obliga a decir a Jenny Hermoso sí o no? Está claro que tampoco sabemos si este vídeo es un recorte y ha habido otra información, otra conversación previa, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que hubo más preguntas y que aquí la fiscal lo que estuvo haciendo era, básicamente, recoger toda la información a través de una pregunta comprobatoria de sí o no. Aún así, y creo que la fiscal debía de recoger esa información de una manera clara y contundente para saber cuál es la posición de Jenny Hermoso. En este sentido, puede caber esa pregunta en un contexto de este tipo, siempre y cuando esa pregunta sea como resultado de todo un diálogo, todo un interrogatorio que haya habido antes y que, bueno, tiene ya su material registrado. ¿Vale? Por tanto, en un principio no le prestaría, digamos, tanta importancia como para considerarla una pregunta sugestiva, ¿no? Se sintió violentada o violada por ese acto. Aquí sí que la fiscal utiliza una pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque la pregunta está sugeriendo la respuesta. Usted se sintió violentada, ¿no? Parece que dice esto. Vamos a repetirlo. Se sintió violentada o violada por ese acto. Se sintió violentada o violada por este acto, ¿no? La pregunta correcta por parte de la fiscal tendría que haber sido ¿Usted cómo se sintió? Para permitir a Jenny Hermoso decir su respuesta. Pero claro, en el momento en el que la fiscal dice aquí se sintió violentada o violada por ese beso, ya está orientando a Jenny Hermoso a que la respuesta tenga que estar circunscrita circunscrita a la única posibilidad que es violentada o violada o no. No hay otras posibilidades. Está eliminando todas las otras posibilidades. Está claro que la fiscal está investigando un caso de agresión sensual. Digámoslo así para que YouTube no lo censure, ¿no? Pero es evidente que en este caso sí que la fiscal está orientando claramente a Jennifer Hermoso a una determinada respuesta o por lo menos a que la respuesta esté dentro de un marco concreto. No le está permitiendo que pueda hacer otra cosa, que pueda haber sentido otra cosa. Seguimos. Vamos a ver qué es lo que contesta Jenny Hermoso. ¿O violentada o violada por ese acto? Sí, o sea, claramente me sentí no respetada, o sea, en ese momento. Sí, claramente me sentí no respetada. No se me respetó en ningún momento, ni como jugadora, ni como persona. Estaba viviendo algo que era histórico. Al final pienso que un hecho así iba a cargar consecuencias y también me estaban a mí sometiendo algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación. Y esto es lo que tenemos. Esta es la situación, este es el cuadro. La verdad que este interrogatorio deja muchos cabos sueltos. El primero de todo es la poca consideración, el poco respeto que se tiene por la denunciante, en este caso, o por la víctima, supuesta víctima, porque nadie debería sufrir, por muy famoso o famosa que fuera, una filtración de material tan sensible. Independientemente de que podamos estar de acuerdo o no sobre si esto era un beso o no era un beso, sinceramente creo que es muy grave, creo que debería de ir dentro de la intimidad de la persona, de todas las personas. ¿Por qué? Porque al final esto va con nuestro derecho. El hecho de que aquí se está violando el derecho de Jenny Hermoso a la intimidad y a la confidencialidad de sus declaraciones, esa violación del derecho de esa intimidad podría ocurrirnos a nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia en la que nos sintamos en una situación de debilidad, en una situación comprometida, sentados ahí donde estaba sentada Jenny Hermoso. A cualquiera le puede pasar y creo que a nadie le gustaría que ese vídeo acabara filtrado y de dominio público. Por lo tanto, creo que la verdad que esto es realmente lamentable y entiendo que la Fiscalía haya iniciado a, no sé si abrir diligencia, pero a investigar cómo se pudo haber filtrado todo este material. Tanto es así que incluso la parte de Jenny Hermoso parece ser que ha pedido que el juicio se interrumpa precisamente para garantizar mayor seguridad a partir de ahora, puesto que no se le está garantizando. Me parece lógico todo esto. Y la segunda posible irregularidad puede ser el estilo en el que la Fiscalía ha hecho una serie de preguntas, porque podría haber contaminado Jenny Hermoso, podría haberla manipulado para que ella diera una aversión que condiciona radicalmente y compromete radicalmente a la otra parte del juicio, que es la parte acusada. De alguna manera, podríamos decir que la Fiscalía ha estado, no sé si coaccionando, no lo sé si estos son los términos, pero desde luego orientando y manipulando a Jenny Hermoso para que sus declaraciones vayan en un sentido concreto. Si eso fuera así, si eso se considerara así, repito, no tenemos toda la entrevista, solo hay trozos y no sabemos hasta qué punto aquí hay un trabajo de montaje que está en sí mismo manipulando todo esto, pero si esto realmente fuera así, sería muy grave, muy grave porque nos desprotege nuevamente a nosotros en el momento en el que nos encontremos en una situación, bien porque alguien ha abierto diligencia contra nosotros o bien porque nos sintamos en el lugar de Jenny Hermoso, pues considerar que la Fiscalía no hace un trabajo limpio y tiende a contaminar o orientar las declaraciones para que den un resultado concreto. Sería muy grave porque nos desprotege a todo. Desprotege en este caso a Luis Rubiales en la eventualidad de que esto fuera así. Puede beneficiar a Jenny Hermoso, vale, pero el hecho de que exista esa subjetividad, esa aleatoriedad, no nos garantiza a nosotros como ciudadanos de a pie que la justicia funcione de una manera suficientemente profesional, lo cual nos puede ver en algún momento inmiscuidos en una causa en la que nos pueda pasar algo parecido, ¿no? Y seamos la parte perjudicada simplemente porque la Fiscalía no va a hacer las preguntas que debería de realizar y las va a hacer orientadas a que la versión de la parte de la víctima, por así decirlo, tenga un contenido concreto y en el fondo creo que todo esto nos... A mí por lo menos me hace sentir bastante desprotegido ante la justicia, ¿no? Pero bueno, ¿a ti cómo te hace sentir todo esto? ¿Qué opinas acerca de lo que has visto? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y así dar lugar al debate. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, es suscrita al canal. Suscríbete. Ay, por favor, haz llegar este vídeo a más personas y pídeles que también se suscriban. Así la comunidad va a crecer, seremos más y podemos seguir opinando y, ¿por qué no? También aportando visiones más enriquecedoras. ¿Por qué no? No olvides que yo publico en base a lo que yo entiendo y veo. Pero al publicar las cosas y vosotros y tú contestarme, contestarme con tu punto de vista, yo estoy abierto a cambiarlo, a integrar nuevas maneras de ver las cosas, nuevas perspectivas y así hacer una composición de la realidad mucho más completa, mucho más profunda, ¿por qué no? Y enriquecedora. Pero bueno, para eso debes de hacerme llegar a más persona y debes de opinar. Así que te espero en los comentarios. Con esto es todo. Un beso y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!